amigos youtubers como están? aquí andamos viendo esta maquina secadora que no seca bien la ropa, a veces hay que ponerla dos veces para que seque entonces ahorita le vamos a ver que la encontramos, la vamos a armar por atrás cambiamos la luz que lleva aquí dentro, un poquito chiquito de 10 watts, de 120 y ahorita le vamos a, y la pusimos a trabajar y seco un poco, pero ten en cuenta que por la parte de aquí está un poco sucia la vamos a desarmar y la vamos a limpiar para ver si ese es el problema aquí está la enseñanza y a otra parte de aquí está la secadora aquí está la secadora se iba a caer ahi pudieron escuchar ya cayo ya bajando la pantalla fuerte no para poder vamos a sacar esto cámara esta cuerda ahi que ahorita como se pueden dar cuenta miren todo esto no lo deja estar bien todo esto no lo deja hay que retirar bien esta es una buena lejeada miren cuando uno pone el filtro el filtro va a ser el filtro va a ser como lo metes asi ahi ven y aqui esta es lo que deja con el filtro pero por alguna razón nos dejaron asi que quizás se llenó esta les muestro como estaba de sucio ya lo limpiamos un poco esta le vamos a pegar otra limpiadita de ahi voy a enseñar cuanta basura miren toda esa basura este es aqui el otro lado ya de adentro pueden ver ahi sucio y esto tambien limpiarlo y aqui lo vamos a desarmar y aqui lo vamos a desarmar limpiarlo ok aceite que yo les enseño como va a quedar y y aqui aqui amigos pueden ver ya le pegamos una limpiadita aqui que esto es lo que jala este de la ventilacion o la turbinita que nos da vuelta jala toda la basura y el aire y lo vienta para aca esta es la bombita de aire luego como aqui ya esta cerrado y luego jala el aire por aca desde el calenton entonces como aqui esta algo sucio por eso no hace mucha fuerza solo esta trabajando y eso le quita el pulso ya le pegamos una media limpiada la vamos a escalar a ver como queda si no es eso si sigue fallando pero esto caliente esto esta bueno esto calienta todavia yo creo que ese era el problema mucha basura mucho sucio a veces se tapa aqui o tambien esa o tambien esa pero esa esta leita ya se que ahorita la vamos a armar y la vamos a probar a ver como queda y 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 cambiamos la luz esa, la limpiamos todo esto aquí la limpiamos, esta bastante lúcido el calentón ahí esta bueno esta ropa esta un poco húmeda, ahorita vamos a ver cuánto tiempo la saca pueden escuchar, escucho que sonilla toda la vasura que tenia entonces a veces cuando no secan bien están sucias está sucia la secadora entonces damos amigos la calor aquí estamos en todo ese sistema tenemos el material de este ok se quedó entonces quitar la hija que se quede en la cámara denle like y compartir y seguiremos subiendo más videos pronto se lleno en los videos con la slincha con la tirachina también con las grosanteras o guillas así que estamos les los todos los te en estos MS